Música Si me hubieran dicho lo que iba a pasar jamás lo habría creído Si me hubieran dado ganas de apostarse bien me habría perdido Aquello parecía de una noche quizás un encuentro furtivo igual a tantos más Y ahora que me despierto a mitad de la noche y te encuentras conmigo me da por pensar Música Te metiste en mi cama me arrancaste un tejero ya eres parte de todo y no puedo creerlo Te metiste en mi vida en todos mis pensamientos ya eres indispensable Música Para soñar despierto Música Música Ahora que eres parte de mi mundo pero quien lo hubiera dicho El amor te llega no pregunta no le importa tu apellido Música Aquello parecía una noche quizás un encuentro furtivo igual a tantos más Música Y ahora que me despierto a mitad de la noche y te encuentras conmigo me da por pensar Música Música Te metiste en mi cama me arrancaste un tejero ya eres parte de todo y no puedo creerlo Música Te metiste en mi vida en todos mis pensamientos ya eres indispensable Música Música Para soñar despierto Música 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 Música